Dijo que pondrá en análisis el director de la policía Quintana Roo, Guido Rosas López, el caso de la mujer Elvia Vásquez que fue dejada en libertad la noche de ayer, responsable de haber atropellado a una pareja en la avenida Félix González Canto el pasado domingo en la noche, donde falleció una persona del sexo masculino para suspenderle su licencia de conducir por un tiempo determinado y se tiene que someter a rehabilitación por su problema de beber alcohol, como se dio en un caso hace años con una mujer que tenía el mismo problema. Es un tema que me tengo que empapar de él, yo desconocía totalmente si hace seis años a esta persona le habían quitado la licencia, igual desconozco que si tenía algún problema de alcoholismo, yo lo único que te puedo decir es que bueno, tuvo esta persona una un accidente, en aliento etílico salió el certificado y bueno ya la fiscalía hizo lo conducente, ellos ya hicieron sus peritajes y bueno conforme a derecho yo creo que le impusieron su multa, pero es un tema que si me llamó la atención y vamos a revisar a ver que los antecedentes históricos, los antecedentes históricos de esta persona. ¿Podría darse este caso nuevamente de que se le suspenda su licencia? Podríamos checarlo, podríamos checarlo, tenemos que ver qué tantas facultades, por qué actuaron en esa ocasión y cómo es que actuaron, qué ley los facultó y bueno, si nos faculta a nosotros, claro, pues es prevención de accidentes. Quería revisar los antecedentes históricos. Sí, el reglamento de tránsito se podría revisar, la ley. La ley, el reglamento de tránsito, a ver, me interesa ver qué facultó, ver primero el antecedente histórico de esta persona. ¿Qué se podría hacer de acuerdo a su experiencia de usted, si se podría suspender la licencia? Bueno, ahí en el Distrito Federal ya vemos que hay puntos, ahí te van quitando puntos y en otras partes de la República, Monterrey también, pues por qué no podríamos hacerlo aquí en la isla, también se podría empezar a hacer ese tipo de ejercicios. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Arianna Araujo.